El secretario de Deportes de la provincia, profesor Esteban Gilardi, se refirió al lanzamiento del Enduro Urbano. Qué importante este evento para la provincia de Jujuy, nos pone en un plano nacional e internacional y permite también que el público jujeño pueda disfrutar de un espectáculo que probablemente en otras oportunidades solamente podíamos tener a disposición a través de la televisión. Bueno, hoy ver un espectáculo de esta magnitud en vivo y en directo y de la forma en que lo está programando el Club de Enduro, realmente va a ser algo para disfrutar. Esto cuenta con el apoyo de las distintas áreas de gobierno que venimos trabajando en este tipo de eventos, ya lo hicimos en el Dakar edición 2013 y en el Enduro edición 2012 y bueno, vamos a continuar apoyando para que este evento tenga el brillo que se merece y la organización que lo destaque. Para hacer grandes cosas hay que trabajar en conjunto, donde cada institución seguramente va a aportar lo que esté al alcance de sus posibilidades y lo que le concierne en cuanto a su objetivo de trabajo. De esta forma y aportando lo necesario, creo que se pueden organizar este tipo de eventos y otros eventos que favorezcan a la provincia y que podamos disfrutarlo en esta provincia. Por su parte, el presidente del Club Eugenio de Enduro Urbano, Manuel Quintar, especificó que la competición se correrá en dos días, los próximos 25 y 26 de mayo. Muy contento con este cuarto Enduro Urbano, viene con varias novedades, tres especiales, como les decía recién, van a ser cosas muy importantes este año, un especial nocturno, hemos cambiado el epicentro que va a ser en la punta del parque en vez de en la 19 de abril, así que creo que va a estar más cómodo, más importante y más lindo el Enduro Urbano que nunca. Vienen primero que nada todos los pilotos jujeños que andan muy bien a nivel nacional y a nivel provincial. Viene Kevin Benavides, actualmente está corriendo el campeonato mundial de Enduro con su hermano Luciano, vienen posiblemente los hermanos Justosi, viene Matías Jean Petri que es el ganador de las dos fechas del año pasado, viene el Nico Cútula, bueno la verdad que vienen muchos pilotos de renombre nacional de todas las categorías, no solamente de la categoría Señor, así que la verdad que muy contento. 25 y 26 de mayo va a ser en la punta del parque, donde va a ser el epicentro y después van a haber dos especiales más, uno en Chijra y el otro en Juan Galán. La verdad que la gente acompaña, se llena y bueno, y al estar en medio de la ciudad ayuda mucho a que la gente vaya. Bueno, seguramente momento de agradecimiento, ¿a quién por ejemplo? Y a la Secretaría de Deportes de la provincia, al gobierno de la provincia, y a todos nuestros sponsors y por supuesto a la gente del Club Jujeño Enduro que sin ellos no sería posible.